13 de octubre del 2020, 13 días de este el décimo mes de el año 2020, 13 días de este mes y año difícil, de este mes y año complicado, de este mes y año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos, llámesele, en temas financieros, en temas de salud, en temas de educación, en temas sociales y lo que nunca, nunca, nunca triste y lamentablemente puede faltar, la corrupción y de la mano, de la mano la inseguridad, es triste y lamentable, pero una realidad, una realidad que se vive día a día, día a día en nuestro país, a pesar de los esfuerzos que hacen los gobiernos, a pesar de los discursos que escuchamos donde se comprometen los políticos, los gobernantes, los diferentes actores, llámesele del poder legislativo o ejecutivo, nada más, escuchamos los discursos alegres, pero en la realidad, en la realidad no se hace nada, nada, vemos como impera, como la corrupción es parte, y lo he dicho en muchas de las ocasiones, pareciera como si fuera un requisito, un requisito que se exige, que se pide, se pidiera o en el currículum de aquellos que luego forman parte de un gabinete, el ser corrupto, triste y lamentable, pero bueno, es una realidad, que en muchas de las ocasiones incluso ignoran, ignoran lo que sucede, ignoran de sus propias raíces, que desconocen la historia, que desconocen de verdad todo lo que, pues, hace a un país, lo que hace de verdad y forja a los mexicanos, a los seres humanos, hechos de verdad que se registran día a día, como el que hablaremos hoy, hoy precisamente con un invitado especial, un invitado de lujo, de verdad, querido Vitorio, que usted lo verá en unos minutos, de un tema que se registra en la capital del estado de Michoacán, un tema que se registra de verdad, cuando, pues, por ignorancia, o por lo que usted quiera, usted, usted tiene la última palabra, y usted juzgue, luego de que vea, el día de hoy, en unos minutos, la entrevista, y del tema que hablaremos, hablaremos hoy.